El pasado junio durante el evento principal del año 2014, Google nos enseñó una vista previa de lo que sería la nueva versión de su sistema operativo móvil, un sistema que hasta entonces conocíamos como Android LA y que se presentaba como una importante actualización tanto en el apartado técnico como en el visual con la implantación de la interfaz Material Design. Ahora en octubre y tras una larga espera, Google ha presentado la versión final de este nuevo Android 5.0 al que han denominado Lollipop. Muchas son las novedades de esta nueva versión de Android, pero la más destacada es el cambio en su interfaz, transiciones y sombras naturales, luces, colores más vivos, nueva tipografía, infinidad de animaciones que hacen de Material Design una interfaz sencillamente brillante, basada en un concepto de capas en la que cada capa tiene su espacio y su función, integradas todas ellas de manera preciosa y coherente. Pero no solo en lo visual hay cambios, en esta nueva versión Android trabajará bajo ART como máquina virtual por defecto y entra en juego Project Volta, proyecto con el que podremos alargar la vida en nuestros dispositivos hasta en 90 minutos más gracias a un nuevo sistema de ahorro de energía. En Lollipop se nos mostrará en tiempo real cuánto falta para la carga o la descarga completa de nuestros dispositivos, además en esta versión de Android se da soporte de forma oficial a los procesadores con arquitectura X64, siendo el Tegra K1 en el Nexus 9 el primero en hacer uso de esta novedad. Cambios también en las notificaciones, desde ahora podremos responder avisos desde la pantalla de bloqueo, las llamadas entrantes no harán que salgamos de la aplicación en la que estemos y se añade un modo para priorizar que personas o que apps pueden interactuar con nuestras notificaciones en cada momento, así como intervalos de inactividad para poner en pausa todas durante el tiempo que nosotros queramos. Se ha rediseñado por completo la pantalla de bloqueo y el área de ajustes rápidos. Toda la zona de notificaciones contará con un nuevo diseño en el que se han añadido nuevos botones para hacer más rápido tareas y recursos cotidianos. Por último y aunque son muchas más, otra de las novedades de especial interés es el uso compartido de dispositivos. Desde cualquier terminal con Lollipop se han facilitado el acceso a terceros con el que podremos acceder de forma remota a nuestros datos, fotos, mensajes y demás archivos de nuestro dispositivo. Se añade además, como en las tablets, la opción de añadir más usuarios. Android 5.0 está disponible de fábrica en los nuevos Nexus 6 y Nexus 9 y llegará en las próximas semanas a los Nexus 4 y 5 y a las tablets Nexus 7, tanto la del 2012 como la del 2013, así como la Nexus 10. Para el resto tendremos que esperar a que el fabricante de nuestro dispositivo decida o no actualizar y para desarrolladores el SDK de Lollipop estará disponible a partir del 17 de octubre.